No es tu celular, no podés tocar tus redes, conectarte, no hay wifi, no hay... Sí, sí, sí. Es terrible. Pasa a veces igual. Pasa. Esa sensación, ¿o no? Sí, en otro nivel a mí me repaso, olvídate. Viste que te... Salís de tu casa, sin el celular volvés, salís de tu casa, sin un hijo, ¿qué importa? Te vas a arreglar. Que sea alguien solo, ¿no? Sí, que se curta. Pero pasa mucho eso. Ay, sí, como una sensación. Te encontrás en momentos que dices, ay, Violeta estás un poco... Adicta. Adicta a esto. Sí, absolutamente. Me pasa con... Estoy manejando y un semáforo y saca tarde. Te voy a buscar. No te fallo. Hasta la primera ya la agarro. Chequeás mucho cuando subís un posteo, sí. Ya no, ya ni sé qué miro. Ya no. Viste que es como una cosa, a lo mejor es como un zapping. A mí me pasa, ¿no? Con las historias, como un zapping. Pim, 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 pim. No, y algo que el otro día identifiqué terrible, que es que miro tele mirando el celular. O sea, ya mirar tele no me es suficiente. Necesito tener tan... No, no. Y una pregunta que siempre hacemos con nuestras amigas, ¿cómo hacíamos antes? O que nada, nos conectábamos más o, no sé, chusmeábamos otras cosas o ni idea. Sí, no sé, viste que la cosa del tiempo pasado fue mejor, es medio deprimente. Sí. Pero algo de eso inevitablemente lo pienso. Como sobre todo con las relaciones, viste, con los novios y esas cosas. Yo me acuerdo cuando era chica que esperaba que el pibe me llame. Totalmente, no sé, ¿cómo no toman el teléfono? Claro, es en violeta y vos... Sí. Y yo chequeaba si tenía tono, por ejemplo. Claro, hablaba alguien mucho y era mal. O una amiga le decía, llamame para ver si anda. Claro, me parece que se rompió mi teléfono, por eso no me llama. Ahora tipo, ¿tás? Hola, ¿qué onda? Claro, ya el toque, tú me echas un filo. ¿Lo vio, lo vio? Claro. Pará.